Fibra Prologis lanza una segunda oferta pública de adquisición y suscripción recíproca dando una segunda oportunidad a todos aquellos inversionistas que no decidieron intercambiar sus certificados de Fibra Terrafina por certificados de Fibra Prologis. ¿Hasta cuándo es la vigencia de esta nueva oferta pública de adquisición y suscripción recíproca? ¿Cómo la puedo hacer y cómo sería la posición de Fibra Prologis una vez adquiriendo el 100% de los activos de Fibra Terrafina comparada contra el mercado de fibras en México? Sobre esto y más vamos a platicar en este video. Mi nombre es Óscar Luebano, bienvenidos a nuestro canal de finanzas. En este canal nos encanta hablar mucho sobre fibras. Y en esta ocasión te vamos a platicar sobre la segunda oferta pública de adquisición recíproca por parte de Fibra Prologis para adquirir hasta el 100% los certificados en circulación de Fibra Terrafina. Amigos inversionistas, si ustedes se quedaron atrás o se les olvidó o no se acordaron o no sabían y se quedaron fuera de participar en la oferta pública de adquisición y suscripción recíproca que Fibra Prologis hizo a todos los tenedores de los certificados de Fibra Terrafina, Fibra Prologis acaba de lanzar una segunda oferta pública de adquisición y suscripción recíproca. Una segunda oportunidad para todas aquellas personas inversionistas individuales o institucionales que no hayan colocado, que no hayan vendido o que no hayan intercambiado sus certificados de Fibra Terrafina para poder hacerlo por certificados de Fibra Prologis. Aquellas personas que en este momento tienen certificados de Fibra Terrafina, tienen certificados de una fibra que ya no tiene la posesión de los activos que antes tenía. Fibra Terrafina decidió entrar en un concurso, decidió abrir una convocatoria para que otra emisora u otra institución comprara todos los activos en circulación de esta fibra. Durante esta oferta, durante este proceso de adquisición o suscripción, participaron varias instituciones, entre ellas teníamos a Fibra Monterrey, a Fibra McQuire, en su momento también Fibra 1 mencionó tener interés en adquirir los activos o los certificados de Fibra Terrafina y también un fondo de inversión llamado Blackstone, también estuvo como uno de los participantes en este proceso. Sin embargo, como ya ustedes sabrán, quienes ya nos siguen hace algún tiempo en este canal, el ganador o la emisora ganadora fue Fibra Prologis. Durante ese momento se trataron de adquirir todos los certificados en circulación, o mejor dicho, hasta el 100% de los certificados en circulación de Fibra Terrafina. En el momento de la oferta pública de adquisición existían en circulación 786,262,285 certificados de Fibra Terrafina, de los cuales el 77.13% decidieron participar en esta oferta pública de adquisición y suscripción recíproca, el equivalente a 606,472,404 certificados. El restante no lo hizo por alguna u otra razón. Quedaron todavía en circulación 179,844,881 certificados de Fibra Terrafina. Estos certificados corresponden al 22.87%, se encuentran en este momento en circulación y no tienen derecho a nada en lo absoluto, no tienen derecho a los activos de Fibra Terrafina, no tienen derecho a recibir distribuciones que se generen por la utilidad que generen estos activos por parte de Fibra Terrafina, pero ustedes todavía pueden comprar o vender certificados de Fibra Terrafina si es que ustedes así lo deciden. En mercado están cotizando en 37 pesos con 92 centavos. Como hemos visto este último mes, han tenido algún movimiento a estar cotizando desde los 37 con 53 y en su momento más alto hasta 39 pesos con 57 centavos. Si ustedes desean, pueden vender estos certificados en el momento que opera el mercado de valores de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 2 de la tarde. Puede ser que haya alguna persona o alguna institución que decida comprar de ustedes estos certificados. En este momento, los certificados de Fibra Prologis en el mercado cotizan en 65 pesos con 4 centavos. Los que llevan de este año 2024 han venido a la baja, pero estos certificados han tenido una apreciación importante en los últimos años. En los últimos 5 años han crecido más de 65% sin contar las distribuciones que han hecho estos certificados. Y en los últimos 10 años han crecido 138.89% sin contar las distribuciones. Recuerden que las fibras son obligadas por ley a distribuir el 95% de la utilidad fiscal del ejercicio. El factor de intercambio para poder participar es de .58 certificados de Fibra Prologis por cada certificado de Fibra Terrafina. Con aproximadamente el 6.79% de los certificados en circulación de Fibra Prologis pretenden adquirir el restante de los certificados de Fibra Terrafina, que en total se invertirían 104.310.031 certificados de Fibra Prologis a un factor de intercambio de .58. ¿Eso qué significa? Vamos a ver si en este momento un certificado de Fibra Prologis cotiza en 65.04. 65.04, digamos que el día de hoy fuera esta oferta de adquisición, por .58 significa que ellos están dispuestos a pagarte 37 pesos con 72 centavos. Un poco menos de lo que en este momento cotiza en el mercado Fibra Terrafina. Les repito, ustedes pueden poner en venta los certificados de Fibra Terrafina que ya no tienen absolutamente ningún derecho a las distribuciones o a la utilidad que generan los activos de Fibra Terrafina. O pueden optar por hacer una suscripción, por hacer este proceso de suscripción e intercambiarlos por certificados de Fibra Prologis. Esta oferta va a vencer hasta el día 1 de noviembre, o mejor dicho, esta oferta está vigente hasta el 1 de noviembre de 2024 a las 23 horas con 59 minutos 59 segundos. El registro va a hacerse el día 4 de noviembre y el día 5 de noviembre les debe de aparecer ya en su casa de bolsa los certificados de Fibra Prologis que hayan conseguido por cada certificado de Fibra Terrafina. Para poder participar de esta oferta pública de adquisición y de suscripción recíproca, deberán acudir con su casa de bolsa y mencionarles que están interesados en participar en dicho intercambio. Para ponerlos en perspectiva, ¿qué tan grande sería esta nueva Fibra? En este momento, o mejor dicho, hasta antes de la adquisición de los activos de Fibra Terrafina, Fibra Prologis contaba con 46.9 millones de pies cuadrados y Terrafina con 42.2 millones de pies cuadrados de área bruta rentable. Combinados serían 89.1 millones de pies cuadrados. O sea, unos 8.27 millones de metros cuadrados. Sería en este momento la segunda Fibra más grande de México. La más grande en este momento sigue siendo Fibra 1 con poco más de 11 millones de metros cuadrados. Fibra Prologis sería la segunda más grande, pero Fibra Prologis sería la más grande de las fibras industriales en México. Hasta antes de la adquisición de los activos de Fibra Terrafina o de los certificados de Fibra Terrafina, la tasa de ocupación de Prologis era de 98.4% y la de Terrafina de 96.9%. Combinados serían del 97.7%. La mayor parte de las propiedades de Fibra Prologis son dedicadas a la distribución y logística, el 60% y manufactura 40%. Mientras, en el caso de Terrafina está invertido, el 74% son de manufactura y 26% distribución y logística. Con esta combinación de ambas fibras tendrían un 56% de sus propiedades en el sector manufactura y en el de distribución y logística 44%. De esta manera, si solamente tomamos en cuenta los activos industriales, Fibra Prologis sería la más grande fibra industrial de México con 89.1 millones de pies cuadrados. Le seguiría Fibra 1 con 65.1 millones de pies cuadrados. Esto solamente estamos viendo el portafolio industrial de Fibra 1. Ya si vemos Fibra 1 en su totalidad, pues es más grande que Fibra Prologis y Terrafina juntas. Con esto tendrían un total de activos por 8.7 mil millones de dólares. El ingreso neto operativo de ambas fibras sería de 550.5 millones de dólares y el on-to-value o el nivel de apalancamiento sería del 33.7%. Con esto tendrían ustedes un... Con esto ustedes estarían participando de un portafolio que tiene propiedades en el estado de Querétaro, San Luis, Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Guadalajara, Aguascalientes, Durango, Hermosillo, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coahuila, Saltillo, Reynosa y Monterrey. Además de esto, algo que resalta el equipo directivo de Fibra Prologis es que en los últimos 10 años el desempeño de Fibra Prologis ha sido de un 307.5%. Me imagino que aquí están sumando también las distribuciones que ha hecho Fibra Prologis en los últimos 10 años, ya que como vimos solamente el precio del certificado ha crecido casi 140% aproximadamente en los últimos 10 años o no sé de cuándo o de qué fecha estén tomando esta referencia. Pero nos indican que ha crecido más que el SP500, 253.2%, más que el índice de precios y cotizaciones que en 10 años ha crecido 61.8% y más que Fibra 1 que en los últimos 10 años ha crecido 23.3%. ¿Cómo la ven, estimados amigos inversionistas? Esta es una última oportunidad para participar en esta oferta pública de adquisición y suscripción recíproca por parte de Fibra Prologis para intercambiar los certificados que en este momento tengan de fibra terrafina por certificados de Fibra Prologis. Les dejo el enlace a este comunicado que es bastante grande, bastante amplio, con más información sobre cómo participar en esta oferta pública de adquisición. La forma más fácil es que se comuniquen con su casa de bolsa. Ellos deben de hacer todos los trámites por ustedes. Ellos deben de mandarles a ustedes tal vez un formato para que ustedes lo llenen o ellos lo llenan por ustedes mismos. Lo envían al INDEVAL y de esta manera están ustedes participando en esta oferta pública de adquisición y suscripción recíproca. No sabemos cómo se comporta el precio de los certificados de Fibra Prologis en los próximos días. Puede ser que el precio de los certificados aumente y si este precio aumenta, entonces participar de la oferta pública de adquisición sería más atractivo que tratar de vender sus certificados de fibra terrafina en el mercado de valores. En este momento, al momento que estamos grabando este video 6 de octubre, hoy obviamente no opera la bolsa, pero al cierre de este último viernes que operaron los mercados, es ligeramente más conveniente hacer el cambio de los certificados de fibra terrafina o mejor dicho venderlos en el mercado de valores de manera normal en un día de operación habitual a ver si a alguien les compra esos certificados que participar de esta oferta pública de adquisición. Ahora bien, si ustedes tienen una cantidad importante de certificados, yo les recomendaría que mejor participaran de esta oferta pública de adquisición y suscripción recíproca. Les repito, para poder participar en esta oferta pública de adquisición tienen hasta el 1 de noviembre a las 23 horas con 59 minutos, 59 segundos. El registro debe de hacerse el día 4 de noviembre y el día 5 de noviembre de 2024 deben de aparecer ya los certificados de fibra prologis en su portafolio que se hayan intercambiado por los certificados de terrafina. Repito nuevamente, el factor de intercambio es .58. Estimados amigos inversionistas, de momento en nuestra parte es todo. ¿Qué opinan de esta nueva oferta pública de adquisición y suscripción recíproca? ¿Ustedes aún tienen certificados de fibra terrafina? ¿Los van a cambiar por los de fibra prologis o simplemente los van a vender en el mercado de valores de forma habitual? Déjenlo en los comentarios, nos gustaría saber. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por venirnos en este video. Si te gustó, regálanos un like. Si no nos sigues, considera suscribirte. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!